Saludos cordiales a toda persona que hace este video por cualquier medio cibernético Esto es un Mitsubishi Lancer del 2006 Lo tenemos mi pareja y yo desde nuevo Y a pesar de que está, ya tiene sus 123.000 millas más o menos Pero es un carrito que me ha salido bien bueno Al igual que la Ford Explorer del 2001 que es la que casi siempre yo ando Este es el carrito que mi pareja usa Hoy lo estoy usando yo pues que quise que esté haciendo unas cositas por ahí Y en esta veda del día de hoy quisiera decirle que por favor cuiden su carrito El automóvil es una inversión a largo plazo El automóvil hay que tratarlo bien, cambiarle su aceite, cambiarle su filtro Cambiarle sus bujías, cambiarle la bota, de vez en cuando cambiarle el coche Mantenerlo limpiecito y bien cuidado Para que ustedes vean que un automóvil por más viejo que sea nos pueda buen servicio Mi papá tiene una guagua Chevrolet del año 1964 Y desde nueva él la tiene Y al sol de hoy todavía esa guaguita está cogiendo Y mi papá la cuida como si fuese casco nuevo Y ese motor no le suena ni una tuerca Y la tiene de nueva y esa guagua tiene 48, 49 años Y todavía esa guaguita está por ahí dando que hacer Eso para que ustedes vean lo importante que es cuidar nuestros carros Y nos dará un buen servicio toda la vida A todos ustedes muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video